Proclamamos que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo Proclamamos que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Toda rodilla y se doblará ante el Señor Toda lengua y confesará que Él es Dios Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Nombre del Dios sin igual Proclamamos 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 Que se abren las puertas eternas y el Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo Proclamamos 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 Que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas y el Rey de Gloria El Rey de Gloria Entrará para habitar con su pueblo ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Fuerte y poderoso en batalla Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Todas rodillas se doblarán del Señor Toda lengua y confesará que Él es Dios Cuán glorioso es su nombre, nombre sobre todo nombre Cuán glorioso es su nombre, nombre sobre todo nombre Hombre, vengo sin igual